Para mí la Navidad es utilizar la ropa adecuada para la época alistar todos los regalos para mis seres queridos algo así como si fuera un duende de Santa Claus organizar el grupo familiar para el intercambio de regalos disfrutar de los tamales y no podemos dejar de lado el rompope y obvio, subir muchísimas fotos y videos en redes sociales con la mejor conexión de internet de Colby y para vos, ¿qué significa la Navidad?